Gloria a Dios, bendito es el Señor, santo es su nombre, precioso es Él, digno de ser alabado, adorado, exaltado su nombre por toda la eternidad. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial, muchas gracias porque Él nos ha traído, Él nos trajo, Él nos ha despertado, Él nos ha guardado, Él nos ha dado los medios para venir a este lugar, Él colocó el deseo en nuestro corazón para llegar a este lugarcito, para encaminar nuestros pasos hacia acá, queremos estar con Él, Él prometió estar donde hubieran dos o tres congregados en su nombre, nosotros lo creemos con todo el corazón, por eso estamos contentos, gozosos porque el Señor nos congrega a su alrededor, estamos siendo bendecidos grandemente en esta mañana preciosa, vamos a alabar, a bendecir su precioso nombre, vamos a adorarle a Él, el único digno de nuestra alabanza, de nuestra adoración, gracias, muchas gracias, bondadoso Padre Celestial, queremos que bendigas a tu pueblo que aún viene en camino Señor, que los guardes de todo mal, de todo peligro, que los protejas Señor, que ellos entren gozosos, contentos a este lugarcito y que estemos todos unánimes a su alrededor, Señor bondadoso, bendiga a su pueblo que no estará con nosotros en esta mañana, donde quiera que estén, la gracia del Señor los alcance, el amor y la misericordia de Dios sea con ellos, el Señor bendiga a su siervo nuestro pastor en esta mañana, el Señor le ayude, el Señor bendiga a los diáconos, a los sugieres, a los síndicos, a los coristas, a los músicos, a los colaboradores todos, la gracia de Dios sea con cada uno de nosotros, nosotros queremos agradarle a Él, nosotros queremos adorarle en espíritu y en verdad, pues tales adoradores busca el Señor que le adoren, Señor saca todo lo que estorba en nosotros, lo que molesta, lo que impida y danos la libertad Señor, para entrar a tu gloriosa presencia en esta mañana preciosa, lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador, nuestro Redentor, amén, amén, aleluya, gloria a Dios, bendito es el Señor, Señor, ¿cómo puedo yo vencer cada vez? ¿Cómo puedo yo vencer cada vez? Toda cosa que me he hecho en mí, que me aleja y me aparta del sur, amor Con mi fuerza no lo pude lograr, aunque lo intenté y no lo conseguí, ahora quiero yo dejar que el Señor Pensa por mí, escondido en la palabra del Señor, yo pasaré, toda prueba que viviendo, hay vida que creer, En su mano poderosa, mi confianza podré, porque quiero cada día, yo venceré, Pensa por mí, escondido en la palabra del Señor, yo pasaré, toda prueba que viviendo, hay vida que creer, En su mano poderosa, mi confianza podré, porque quiero cada día, yo venceré, En su mano poderosa, en su mano poderosa, mi confianza podré, según él, Señor, soy yo, sigo el ejército de mí, Señor Jesús. Conmigo en la palabra del Señor yo pasaré Toda prueba que viniendo ha vivido en el Señor En su mano poderosa mi confianza pondré Porque quiero cada día lo vencer Conmigo en la palabra del Señor yo pasaré Toda prueba que viniendo ha vivido en el Señor En su mano poderosa mi confianza pondré Porque quiero cada día lo vencer Toda prueba que viniendo ha vivido en el Señor Toda prueba que viniendo ha vivido en el Señor Amor Amor Y por solo de tuve lograr Porque lo intenté yo con conseguir Toda prueba que viniendo ha vivido en el Señor Ahora quiero yo dejar que el Señor En su mano poderosa mi confianza pondré Toda prueba que viniendo ha vivido en el Señor En su mano poderosa mi confianza pondré En su mano poderosa mi confianza pondré En su mano poderosa mi confianza pondré Porque quiero cada día lo vencer En su mano poderosa mi confianza pondré En su mano poderosa la vida pondré En su mano poderosa mi confianza pondré En su mano poderosa mi confianza pondré Señor, yo pasaré con la prueba reviviendo a mi vida. Señor, yo pasaré con la prueba reviviendo a mi vida. Señor, yo pasaré con la prueba reviviendo a mi vida. Señor, yo pasaré con la prueba reviviendo a mi vida. Porque quiero cada día yo vencer Porque quiero cada día yo vencer Porque quiero cada día yo vencer Gloria, gloria a Dios Escondido en la palabra del Señor Yo pasaré toda prueba que tenga en mi vida Gloria a Dios Lo creemos con todo el corazón Bendito es el Señor Y Él está presto para socorrernos Para ayudarnos, para guardarnos Para liberarnos, para sanarnos Para ayudarnos en cada momento de nuestras vidas Gloria a Dios A veces pensamos hermanos Que el Señor con nosotros no está Pero en el cielo siempre está a nuestro lado Él conoce tu necesidad Él sabe que está cansado En confianza te hará descansar Se enferma, se encuentra en tu parte Anda y cree que te salvará Porque Él está donde hay dos o tres Alabando su nombre Alabando su nombre Lo enciende A tu lado está Y su templo es tu corazón Nunca lo olvides Descarga y limpio Porque Él está Porque Él quiere entrar Porque Él está Porque Él está Donde hay dos o tres Alabando su nombre No le sientes A tu lado el está Y su templo es tu corazón No lo olvides Anda y limpia amor Porque el que está Elías estaba muy solo Y cansado de tanto luchar El profeta se quedó dormido A su ángel le fue a despertar Elías levántate y come Queda mucho por qué caminar Hermano, levántate ahora Queda el alma hasta que salva Porque él es algo que hay A los hombres Alabando su nombre No le sientes A tu lado el está Y su templo es tu corazón No lo olvides Anda y limpia amor Porque él quiere entrar Porque él es algo que hay Porque él es algo que hay Alabando su nombre Porque él es algo que hay A tu lado el está Y su templo es tu corazón Y su templo es tu corazón Y su templo es tu corazón A veces pensamos A veces pensamos hermano Que el Señor con nosotros no está Y su templo es tu corazón Pero él siempre está restriolado Y él conoce tu necesidad Él sabe que está ya cansado De confianza te hará descansar Y su templo es tu corazón Y su templo es tu corazón Anda y cree que te salvará Porque él es algo que hay Y su templo es tu corazón Y su templo es tu corazón Alabando su nombre No le sientes Y su templo es tu corazón Y su templo es tu corazón Y su templo es tu corazón Nunca lo olvides Anda y limpia amor Porque él quiere entrar Porque él está Porque él está Dime amor Y su templo es tu corazón Alabando su nombre No le sientes A tu lado está Es el templo es tu corazón Y su templo es tu corazón Nunca lo olvides Hazla y limpia a Dios Porque Él quiere entrar Aleluya, gloria, gloria a Dios Bendito es el Señor Él está aquí Él prometió estar donde hubieran dos o tres Congregados en su nombre Nosotros lo creemos con todo el corazón Muchas gracias le damos a nuestro Padre Celestial Que ha venido para cumplir su palabra Gloria a Dios Estamos siendo bendecidos grandemente Porque su presencia está en este lugar Bendito es el Señor Santo es su nombre Precioso es Él Digno de ser adorado Alabado por toda la eternidad Él quien nos ha creado Quien nos ha predestinado Quien nos ha redimido Nos ha salvado Nos ha sanado Él quien nos alimenta Él quien nos viste Nos calza Él que cuida nuestras vidas Él que va con nosotros a todo lugar Él nos lleva y nos trae con bien El Dios todopoderoso El Dios misericordioso Está en este lugar Y nosotros le damos gracias Nosotros le alabamos Le adoramos Señor recibe nuestra gratitud Recibe Padre los diezmos Las ofrendas que su pueblo ha apartado Y ha traído a este lugar El Señor ama al dador alegre El Señor bendice nuestras vidas Nuestra economía Nuestra familia Nuestra casa Nuestro hogar Nuestro barrio Nuestro trabajo Nuestros estudios Nuestros viajes El Señor bendice todo Todo nuestro ser Muchas gracias Padre En el nombre de Jesús Nuestro amado Salvador Amén, amén Aleluya Tomen asiento hermanos Bendito es el Señor Nuestros hermanos Recogerán la ofrenda Nosotros diremos Ya la novia está preparada Ya la novia está preparada Para salir a su encuentro Las señales de su venida En este mundo Y ocupiéndose está La mañana Ella subirá A la viada Dios la encontrará En su amado Ella se unirá Oh qué gozo En el cielo habrá Regreso voy a mi casa Para vivir Con mi Padre Al lugar que Él preparó Para su esposa Amada A la gloria Vamos con él Los salvados Que pudieron vencer Lo que era gloria Tengo salve Al que vive Por los siglos Amén Que la novia está preparada Para salir A su encuentro Las señales de su venida En este mundo No cumpliéndose está Una mañana Una mañana Ella subirá Una mañana Ella subirá Y estará encontrada De su amado Ella se unirá Oh qué gozo En el cielo habrá En el cielo habrá Voy a mi casa Para vivir Con mi Padre Al lugar que Él preparó Para su esposa Amada A la gloria Vamos con él Los salvados Que pudieron vencer Gloria Gloria Amada Tengo salve Que vivió Por los siglos Amén Ya la gloria Está preparada Para salir A su encuentro Las señales De su venida En este mundo No cumpliéndose está Una mañana Ella subirá La mañana Y la encontrará A su amado Ella se unirá Oh qué gozo En el cielo En el cielo habrá Yo regreso Voy a mi casa Para vivir Por mi Padre Al lugar que Él preparó Para su esposa Amada A la gloria Vamos con él Los salvados Que pudieron vencer Gloria Gloria A la gloria Vamos con él A la gloria Vamos con él A la gloria Con los siglos Amén Con los siglos Amén Gloria, gloria Dios Ya la novia Está preparada Para salir A su encuentro Lo cree usted Lo creemos Bendito es el Señor Santo es su nombre Precioso es él Digno de ser Adorado Alabado Exaltado Su nombre Por todos los siglos Estamos contentos Estamos muy agradecidos Con nuestro Padre Celestial Que nos permite Estar un día más Una mañana preciosa De domingo Adorando Adorando Alabando Y bendiciendo Su precioso Nombre Aleluya Gloria a Dios Dice la nota Saludamos A nuestros hermanos Destacada Familia Maturana Peralta Donde se encuentran Nuestros hermanos Levanten su brazo Allá al fondo Atrás Dios les bendiga Dios les bendiga Grandemente Hermanos Gócense Alabando Glorificando Su nombre Dice Se invita A una reunión En la casa Ebenecer A los padres De los Adolescentes Los adolescentes Y los jóvenes Se estarán preparando Porque Van a recibir En que mes En abril En abril Van a estar recibiendo Los hermanos Que lo recibieron Allá en el sur En enero Entonces comienzan A prepararse Para ello Y dice Nuestro hermano Alamiro Que le recuerde Que Hay que hospedar Hermanos En esa fecha Así que Si usted tiene Un cuartito En su casa Un lugarcito Un lugarcito Donde pueda poner Un colchón En el suelo Se puede ofrecer Y Para que Vayamos Aprendiendo A hospedar A mí me tocó Dormir en el suelo Estos días Y no es incómodo A mí me gusta dormir Más en el suelo Que en la cama Lo encuentro mejor Más libre Y Entonces A hospedar A A A inscribirse Los hospedadores Hermano Alamiro Y los diáconos Estarán Incribiendo A las personas Que deseen hospedar Para esa fecha De abril A los hermanos Que vienen Del sur Amén Otra nota Les saludo En el nombre Del Señor Jesucristo Doy gracias A Dios Él cuidó Mi salida Y entrada A mi hogar Encontrando Mi familia Bien Entrego Saludos De la novia De Talca Osorno Puquiñe Y Lanco Dios les bendiga Novia amada Hermana Ángela Le damos Gracias al Señor Que nos permite Salir y volver Con bien El ángel del Señor Va con nosotros A todo lugar Él nos guarda De todo peligro De todo mal Hola mis hermanos Les saludo En el nombre Del Señor Jesucristo Es para saludar A una hermanita Ya que hoy Está de cumpleaños Cumple 18 añitos Ella se llama Esthercita Vélez Soto Mayor Que el Señor Te llene Con el Espíritu Santo Y cada día Siga buscando más De Él Del Señor Jesucristo Y siga siendo Una buena hija Y hermanita Y buena nieta Y que el Espíritu Santo Derrame su presencia Día Más En ti En tu vida Y es Mi mayor Anhelo Cada día más Como siempre Chalón Chalón Sin nota ¿Dónde está Esther Esperanza Esther Esther allá Dios bendiga a Esther Dios bendiga su corazón Su vida Todo su ser Ella hija de Marito Vélez Y de Sol Sol Soto Mayor Y sobrina nieta mía Esthercita Dios le bendiga grandemente Dios sea llenándola Con su Santo Espíritu Son los deseos nuestros Dios le bendiga a mis hermanos El motivo de esta nota Es porque mi esposo Se tuvo que ausentar Por motivo de trabajo Y le pido la oración Por ello Atentamente Hermana Luz Cato creo que dice Hermana Luz Bueno Les saludo en el nombre Del Señor Jesucristo Quiero pedir la oración Por Dorca Manquecai Ella se encuentra hospitalizada Por una falla Por una falla renal Gracias Hermana Nelly Dios les bendiga a mis hermanos Doy gracias al Señor Porque Me Me guardó Creo que hice de algo Peor En la caída que tuve Porque siempre está a mi lado Pido la oración Pido la oración Para que el Señor Jesucristo Me dé la sanidad completa De mi brazo Se va restaurando Todos mis huesos Pido la oración Por la señora La pedido Lobos Y su madre Para que el Señor Les dé sanidad Dios les bendiga Hermana Gladys Álvarez Gloria a Dios Nuestro hermano Francisco Leiva Junto con su esposa Pide la oración Por el hermano Jorge Muñoz Y esposa De la Serena Se encuentran Enfermos Y entregaron Los saludos De nuestros hermanos De Copiapó Donde se encuentran En este día Amén Y esas son las notas Mis hermanos Tenemos tiempo Vino algún enfermo Y necesita ser ungido Con aceite Tiene fe que el Señor Es el gran sanador Gloria a Dios Puede pasar si desea Todavía tenemos tiempo La mañana Es joven Dios nos bendiga El tiempo es del Señor Él sabe cuántas horas Nos tendrá hoy En este lugar Vinimos preparados Para estar con Él Gloria a Dios Aleluya Bendito el nombre Del Señor Hay una hermana Que necesita Del Señor Nos ponemos de pie Si usted trajo Una petición No alcanzó Escribir la nota Levanta sus brazos Al cielo Cuando luego Soremos por ellas Puede pasar el anciano Dios le bendiga El Señor es el gran sanador El Señor es nuestro pronto auxilio En día de tribulación Amado Señor Aquí estamos Señor amado Descansando Descansamos en ti En esta mañana Solo tú puedes dar Consolación Señor Solo tú puedes dar Gracias a nuestros corazones Solo tu misericordia En esta mañana Puedo orar Señor Señor Jesús Aquí está mi hermana Ante tu presencia En esta mañana Coloco mis manos Sobre ella Señor Ayúdala en esta mañana Padre Tu gracia misericordia La acompaña En esta hora Lo que ella está Necesitando Señor Tú se lo puedas conceder Si es sanidad Padre Tú eres el gran sanador Así lo dice Tu palabra Padre Y nosotros por misericordia Creemos En tu palabra Señor Y estamos agradecidos Porque hay algo Que tú nunca puedes hacer Señor Y es fallar Tú nunca puedes fallar Señor Siempre eres certero En tu palabra Bendice a mi hermana En esta mañana Que esté confiando Solamente en ti Tu misericordia La acompaña en esta mañana Que salga en victoria Señor Que salga creyendo Que tú le has concedido Su petición Bendísela en esta mañana En el dulce y glorioso nombre Del Señor Jesucristo Amén y amén Gloria a Dios Señor Jesucristo Aquí está mi hermanita También en esta mañana Humillada ante tu presencia Señor Y tu palabra dice Y tu palabra dice que el que se humilla No te dejaré No te dejaré Ni te desampararé Así que ayuda mi hermanita En esta mañana Y que la unción de tu espíritu Este en su corazón Padre Bendísela en el dulce y glorioso nombre Del Señor Jesucristo Amén y amén y amén Gracias Padre Amén Señor Jesús Aquí está este varón En esta mañana Señor amado Ante tu presencia Señor Porque creemos Que tu presencia está aquí Padre Porque tú lo dijiste Que donde hubieran dos O tres en tu nombre Tú estarías ahí Señor así que estás aquí En esta mañana Tú conoces el corazón De este varón En esta mañana Tú sabes quién es Tú conoces todo de él Señor Si él tiene alguna necesidad De ti en esta mañana Permite Señor En tu misericordia Que tú se la concedas Padre Quizás necesita fuerza Fortaleza Quizás necesita fe Quizás necesita creer en ti Señor Bendíselo en esta mañana Que él tenga un testimonio De que tú le has escuchado En esta mañana Lo que él está pidiendo Porque tú eres un Dios real Tú eres un Dios verdadero Gracias Padre Te damos por él Y que tu bendición La acompañe en esta mañana En el dulce nombre Del Señor Jesucristo Amén Y amén Gracias Padre Amén Gloria al Señor Amén Aleluya Bendito es el Señor Santo es su nombre Cristo es la peña de Orem Que está brotando Agua de vida Saludable para mí Cristo es la peña de Orem Que está brotando Agua de vida Saludable para mí La peña de Orem Que está brotando Agua de vida Saludable para mí Que está brotando La peña de Orem Que está brotando Agua de vida Saludable para mí Saludable para mí Cristo es la peña de Orem Que está brotando Agua de vida Saludable para mí De valga de vida Saludable para mí Adiós Saludable para mí Saludable para mí Que está brotando La alegría santo me guarda, si no hubiera sido con el Señor, si no hubiera sido con el Señor, mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido con el Señor, mi alma se hubiera perdido, si no hubiera sido con el Señor, si no hubiera sido con el Señor, mi alma se hubiera perdido. ¡Gracias por ver el video! 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 Levanta sus brazos al cielo, tiramos la fe al campo de batalla, ahora mismo, sin fe es imposible agradar a Dios, fe es la certeza, lo creemos con todo el corazón. Señor bondadoso, tú eres el gran sanador, hemos leído notas Señor de gratitud, nuestra hermanita Esther, Dios bendiga su vida, Dios bendiga su juventud, que tú seas bendiciéndola, guardándola, Señor llenándola con tu santo espíritu, haciendo de ella una verdadera y genuina creyente de toda tu palabra. Ese es nuestro deseo, bondadoso Padre Celestial, nosotros estamos rendidos, creyendo que tú estás aquí, que estás derramando bendiciones sobre nuestros corazones, sobre toda nuestra vida. Señor, tú te estás moviendo en tu pueblo, ahora mismo, nosotros lo creemos con todo el corazón, tú has colocado fe en cada uno de nosotros. Fe es revelación, fe para creer que allá en la cruz del Calvario, tú nos sanaste, tú nos salvaste, tú nos redimiste. Fe es, consumado es, consumado es, dijiste tú Señor, estando allí en la cruz, pagando nuestro pecado, nuestra maldad, nuestra iniquidad. Señor, todo lo hiciste por nosotros, la mesa está servida, allí están todas las bendiciones redentivas, son nuestras. Tú las diste, Señor, tú las diste, Señor, para cada uno de nosotros, tus hijos. Solo tenemos que estirar nuestro brazo y tomarlas, acercarlas hacia nuestras vidas. Gracias, bondadoso Padre. Bendice, Padre amado, cada nota de necesidad que fue escrita. Bendice esa vida que está en problema, que está enferma, Señor. Que sepan, nuestros preciosos hermanos, que tú estás vivo, que vives y reinas por todos los siglos. Que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Tu poder no mengua, Señor. Tú no te mudas, tú no cambias. Eres el mismo Dios que sanó al enfermo allá hace cerca de dos mil años. Y estás sanando porque tu palabra es inmutable. Tú no puedes cambiar. Aleluya. Tú has prometido y tú cumples lo que prometes. Nosotros nos rendimos ante tu gloriosa presencia, creyendo con todo el corazón que estamos recibiendo bendiciones directas del cielo en esta misma hora. Tu Santo Espíritu se mueve a través de nuestras avenidas. Se mueve en tu pueblo. Nos trajiste en esta mañana, Señor, para bendecirnos grandemente a cada uno de nosotros. Señor, muchas gracias. Creemos que hemos recibido y vamos a seguir recibiendo directo de ti en esta mañana preciosa. Señor, deseamos, Señor, que ayudes a tu siervo en la predicación de tu palabra. Que lo uses grandemente, Señor. Que seas tú dando un sonido cierto a través de esta trompeta predestinada para este lugar. Señor, sé tú con él, ayudándolo, Señor. Quita todo lo que estorba en su vida, toda molestia, todo cansancio, todo sueño. Bendice su garganta, Señor, sus amígdalas. Que todo esté bien para él y para nosotros y para los que ven este mensaje en algún lugar del mundo. La gracia, la misericordia de Dios sea con cada uno de nosotros. Lo rogamos en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén, amén. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Santo es su nombre. Gloria a Dios. Jesús es mi rey soberano. Con esta alabanza recibimos su palabra preciosa. Jesús es mi rey soberano. Mi gozo es cantar su honor. El rey le brinda su amor. El rey le brinda su amor. Dejándose un trono de gloria. Me vino a sacarle la historia. Y yo soy feliz, y yo soy feliz por Él, Jesús en mi amigo ha llegado, el sol trascendido siempre está. Y yo soy feliz, y yo soy feliz, y yo soy feliz por Él, Jesús en mi amigo ha llegado, el sol trascendido siempre está. Y yo soy feliz, y yo soy feliz por Él, Jesús en mi amigo ha llegado, el sol trascendido siempre está. Y yo soy feliz, y yo soy feliz por él. Por Él, Jesús en mi amigo ha llegado, el sol trascendido siempre está. Y yo soy feliz por Él, Jesús en mi amigo ha llegado, el sol trascendido siempre está. Y yo soy feliz por Él, Jesús en mi amigo ha llegado, el sol trascendido siempre está. Y yo soy feliz por Él, Jesús en mi amigo ha llegado, el sol trascendido siempre está. Y yo soy feliz por Él, Jesús en mi amigo ha llegado, el sol trascendido siempre está. Y yo soy feliz por Él, Jesús en mi amigo ha llegado, el sol trascendido siempre está. Y yo soy feliz por Él, Jesús en mi amigo ha llegado, el sol trascendido siempre está. Y yo soy feliz por Él, Jesús en mi amigo ha llegado, el sol trascendido siempre está. Y yo soy feliz por Él, Jesús en mi amigo ha llegado, el sol trascendido siempre está. en lugares celestiales, sabiendo que nuestras almas están en primer lugar, Señor, y han venido a adorarte y a bendecir tu santo nombre. Y también están esperando, Señor, que tu palabra les sea siendo revelada. Te amamos y te bendecimos. Le damos las gracias por todos los hermanos que han venido, Señor, por todas las hermanas, los jóvenes, los niños. Y oramos, Señor, por todos los que todavía están veraneando, que tu gracia sea con ellos, Señor. Señor, mi hermano Rodríguez, yo voy a estar en esta casa hoy día, Señor. Mi hija Ana está en Los Ángeles, con la otra familia, Señor, Manomel Mella. Le damos las gracias y oramos en fe, Señor, que tú seas guiándonos, guardándonos, fortaleciéndonos, Señor, porque necesitamos más de ti, Señor. Así que ahora, Señor, tu palabra sea siendo bendecida, quizás, en Osorno, en Lanco, si están conectados, Señor. Quizás, Señor, en Corral de Piedra, en Victoria, Padre de las Casas, mi hermano Yancabir, que está en ese lugar de Maquehue. Sea tu gracia con él, también, guiándole y ayudándole para poder hacer bien ese radiel de su casa que está haciendo en ese lugar. Te damos las gracias. Te amamos y te bendecimos. Y ahora bendice a mi hermano que está en el norte, Señor, a mi hermana Fresia. Sea tu guiándola, ayudándola con su hija y sus nietos, Señor. Te amamos y te bendecimos. Te pedimos por nuestro hermano de Ovalle, que seas tú guiándolo y guardándolo en ese matrimonio. Tu gracia y amor sea guiándole y guardándole para que cada día más amen tu palabra. Te rogamos también por la familia de las serenas que están enfermos, ya son ancianitos, han estado peleando la buena batalla. Señor, te damos las gracias porque tú eres el gran sanador y solamente en ti estamos confiando. Y esa hija que está ahí, Padre, que lo cuida y que lo va a verlo. Señor, tu gracia sea con ella, Padre. Tu misericordia le sea bendiciéndole. Y ayuda a sus hijos que están retirados, tanto en Santiago como en el norte, Señor. Y quizás algunos van a verlo tarde y mal y nunca, Señor. Pero tu gracia sea con ella, Señor, que cumpla la palabra, la escritura, que cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Así que, Señor, te amamos, te bendecimos, te damos las gracias porque eso también es cumplimiento de tu palabra, Señor. Da la gracia a mi hermana Gloria, a mi hermano Leonardo, Señor, por la tensión que ellos tienen que tener con mi madre, cuidándola, Señor, lavándola, cambiándole pañales, hermosiándola y poder levantarla de vez en cuando. Te damos las gracias, Señor, porque tu amor es grande y lleno de misericordia. Y nosotros que estamos aquí, te damos las gracias, te damos la honra, te damos la alabanza. Señor, estamos contentos y agradecidos. Y permítenos esta mañana, Señor, estar al pie del cañón. Le damos las gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a leer la Biblia, si Dios lo permite, en Mateo 24, en la escritura que tocamos el día viernes. Amén. 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 damos gracias a mi hermano Ale Ale me pidió el apellido Cortés damos gracias a Dios un tiempo atrás vino y me pidió perdón cuando éramos jóvenes bueno él, yo viejo me quiso pegar en un partido de fútbol y un día vino y me pidió perdón así que le damos gracias a Dios quizás yo seré muy pesado para jugar menos más que lo miré no me pegó amén así que a veces los hermanos jugando fútbol se enojan si pasa eso dice usted como me voy a enojar usted cree pero siempre hay cosas que el enemigo se mete y el diablo las pervierte así que te damos la gracia a él le damos la honra y la gloria en el dulce nombre del Señor Jesucristo si alguno todavía tiene algo contra un hermano recuerda todavía queda tiempo para que nos arrepentamos aquí el último párrafo hoy día se le dará al uno por familia no en el último párrafo del mensaje terremoto profetizado con lo que hermano nadie quiere morir morir a sí mismo amén nadie quiere estar perdido y déjeme decirle sea lo que usted hace no importa la frecuencia con la cual usted asista a la iglesia eso es bueno no tengo nada en contra de eso usted debe asistir a la iglesia continúa asistiendo a la iglesia pero ponga a un lado las tradiciones y continúe subiendo en Cristo es una tradición que un hermano venga de vez en cuando amén amén ven porque uno de estos días va a sonar la trompeta y usted se hallará sellado con la marca de la bestia porque tenía su propia tradición su propio pensamiento ha escuchado del profeta ha hablado del profeta que debemos estar congregando ha hablado que el día domingo es un pecado es un pecado que un creyente no se congregue no habló del día martes o el día miércoles cuando nos oramos a Rossi habló así del día miércoles que muchos se quedaban viendo Yo Amo a Susi una teleserie pero hablando el día domingo es sagrado y él lo llamó pecado significa que una persona que no se congrega es incrédulo porque pecado es incredulidad ¿cuántos lo creen? quizá no les guste lo que estoy hablando pero siento de hablarle dice continúe asistiendo a la iglesia pero pongo a un lado las tradiciones yo hablé aquí un día que algunos el día domingo se quedan jugando estos días atrás un hermano pasó a conversar conmigo que a la esposa le decía que se iba a trabajar pero él se iba a jugar a la pelota entonces tiene que reconocer no veo aquí al hermano esta mañana tiene que reconocer que hay hermanos que tienen sus tradiciones y no congregarse el día domingo es un pecado estamos remesiendo la tierra moviendo la tierra amén para que puedan entrar el agua amén ¿cuántos lo creen? amén ¿cuántos dicen amén esta mañana? amén continúe asistiendo a la iglesia pero ponga a un lado las tradiciones y continúe subiendo en Cristo porque uno de estos días va a sonar la trompeta y usted se hallará sellado con la marca la bestia y ni conocerá lo que es sino cuando ya sea demasiado tarde o sea esta persona se va a dar cuenta que podía haberse ido en el rapto y no se va se queda eso es exactamente la verdad Dios le bendiga aman ustedes al Señor Jesús recuerden lo que he dicho recuerden estamos en las últimas horas yo le amo yo le amo porque Él a mí me amó y me compró la salvación allá en la cruz entonces cuando vayan a la casa leanlo la primera parte está terremoto profetizado por nuestro hermano Oscar Galdona en memoria como Él nos habló nos predicó y luego me fui a la concordancia y saqué una cantidad de citas y las coloqué aquí que las prediqué también que ojalá sea de una bendición amén vamos entonces a leer la palabra ya estamos bien ya amén Mateos 24 32 de la higuera aprender la parábola amén cuando ya su rama se enternece y las hojas brotan y las hojas brotan sabéis que el verano está cerca así también vosotros cuando vierais todas estas cosas sabéis que está cercana a las puertas de cierto os digo que no pasará esta generación que todas estas cosas no acontezcan el cielo y la tierra pasarán más mis palabras no pasarán amén padre te damos las gracias te amamos te bendecimos y bendice tu palabra a cada creyente y que cada creyente podamos examinar y ver cómo estamos o cómo está mi corazón con tu palabra te damos las gracias te lo entregamos todo en tu nombre en el nombre del señor jesucristo amén siéntese mi hermano y tenga mi paciencia esta mañana que va a estar dos horas porque quiero terminar bien un pensamiento que tengo tenía una escritura que me aquí está y se la voy a leer mientras tanto y si algún hermano tiene que ir a la cocina por su diabetes vaya tranquilo vaya tranquila pero no se ponga a conversar recuerde que estamos aquí en la palabra voy a leerle el romano 11 para que veamos nuestro tiempo amén y también para que saque nuestra jactancia saque nuestro orgullo amén y podamos decirle gracias señor que por misericordia estamos aquí amén esta es una escritura para usted y para mi que la debemos tener aquí mi hermano clarita digo pues ha desechado Dios a su pueblo en ninguna manera porque también yo soy israelita de la simiente de Abraham de la tribu de Benjamín no ha desechado Dios a su pueblo al cual antes conoció o no sabéis que dice de Elías la escritura como hablando con Dios contra Israel dice señor a tus profetas han muerto y tus altares han derruido y yo he quedado solo y procuran matarme más que le dice la divina respuesta he dejado para mí siete mil hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal y así también aún en este tiempo han quedado reliquias por la elección de gracia y si por gracia luego por la sobra de otra manera la gracia ya no es gracia y si por la sobra ya no es gracia de otra manera la obra ya no es obra que pues lo que buscaba Israel aquello no ha alcanzado mala elección lo ha alcanzado y los demás fueron endurecidos como está escrito dijo le Dios espíritu del remordimiento ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy y David dice señales vuelta a su mesa en lazo y en red y en tropezadero y en paga sus ojos sean oscurecidos para que no vean y agóviales siempre el espinazo digo pues han tropezado para que cayesen en ninguna manera más por el tropiezo de ello miren más por el tropiezo de ello vino la salud a los gentiles para que fuesen provocados a celos y si la falta de ello es la riqueza del mundo y el menoscabo de ello la riqueza de los gentiles cuanto más el hinchimiento de ellos porque a vosotros hablo gentiles por cuanto yo soy apóstol de los gentiles mi ministerio honro por si alguna manera provocase a celos a mi carne hiciese salvo alguno de ello porque si el estañamiento de ello es la reconciliación del mundo que será el recibimiento de ello sino vida de los muertos y si primer fruto es santo también lo es el todo y si la raíz es santa también lo son las ramas que si alguna de las ramas fueron quebradas y tú siendo acebuche has sido ingerido en lugar de ella y has sido hecho participante de la raíz y de la grosura de la oliva no te jactes contra la rama y si te jacta sabes que no sustentas tú la raíz sino la raíz a ti amén o sea los gentiles fuimos injertados amén y la raíz lo está alimentando pues la rama dirás fueron quebradas para que yo fuese ingerido bien por su incredulidad fueron quebradas más tú por la fe estás en pie no te ensorbes bescas antes teme que si dios no perdonó a las ramas naturales a ti tampoco no perdone o sea si no perdonó a israel a ti no te va a perdonar amén mira pues la bondad y la severidad de dios la severidad ciertamente en los que cayeron mala bondad para contigo si permanecires en la bondad pues de otra manera tú también serás cortado y aun ellos si no permanecieren en incuilidad serán ingeridos que poderoso es dios para volverlos a ingerir está hablando israel porque si tú eres cortado del natural acebuche y contra natura fuiste ingerido en la buena oliva o sea para los gentiles no había esperanza dios tuvo que cegar su pueblo amén amén ve y cerró la dispensación la dispensación de la apertura de la semana setenta de daniel él cerró la apertura en la mitad de la semana setenta porque el mesía vino cumpliendo la mitad de la semana setenta dios cegó con incredulidad a su propio pueblo para que tú y yo entrara entonces que no hay ni una jactancia en mí no hay ni una jactancia en ti es dios quien está haciendo todo porque si tú eres cortado del natural acebuche y contra natura fuiste ingerido en la buena oliva cuanto más esto que son las ramas naturales serán ingeridos en su oliva porque no quiero hermano que ignoréis este misterio para que no se haya cerca de vosotros mismos arrogantes amén que no sean soberbios activos despotentes que el endurecimiento en parte acontecido en israel hasta que haya entrado la penitud de los gentiles amén 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 entonces dios cegó a su pueblo en la mitad de la semana setenta y abrió brecha para atraer a su pueblo los gentiles abrió una becha de siete edades luego en estas siete edades dios le pondrá fin cerrará la puerta y la puerta se abrirá para israel para entrar los que tienen que entrar entonces dice su siervo no quiero hermanos que ignoréis este misterio para que no se haya cerca de vosotros mismos arrogantes que el endurecimiento en parte ha acontecido en israel hasta que haya entrado la penitud de los gentiles amén y yo creo que la penitud de los gentiles va a estar en esta tierra cuando seamos transformados amén porque en esta plenitud de los gentiles mi hermano vamos a estar 30 40 días aquí sobre la tierra vamos a estar en un cuerpo perfecto como dijo malaquía 4 5 dijo él si en dos años de no ha producido lo hará dios en un año habrá un último año que estos creyentes esta novia va a ir siendo llamada a través de sanidad divina a través de discernimiento hasta llegar a la penitud mi hermano la penitud en la cual dios tiene que cambiar tiene que cambiar mi naturaleza tu naturaleza de carne no la naturaleza del alma porque ya la habrá cambiado amén y luego todo Israel será salvo como está escrito vendrá de Sion el libertador que quitará de Jacob la impiedad y este es mi pacto con ellos cuando quitar esos pecados así que cuando al evangelio son enemigos por causa de vosotros más cuanto la elección son muy amados por causa de los padres porque sin arrepentimiento son las mercedes y la vocación de dios porque como también vosotros en algún tiempo no creíste a dios más ahora habéis alcanzado misericordia por la incredulidad de ellos así que todos los arrogantes todos los petulantes todos los soberbios Dios los saque de nosotros así también esto ahora no han creído para que por la misericordia para con vosotros ellos también alcancen misericordia nosotros creímos que dios mandó al mesía pero ellos no creyeron y están en israel cada día están regresando a israel están según los estudios que ellos hacen investigan bien la vida la genealogía y luego tienen la pasada a israel y quiero decirle mi hermano ellos están esperando al mesía pero usted sabe que el mesía vino ellos no lo vieron dios los cegó para que usted lo viera amén así que esta mañana que estamos es por gracia amén estoy viendo el verso donde quedamos el viernes aquí está 32 el párrafo 32 de sus palabras infalible puede ser que usted nuestros ojos tienen que estar muy abiertos de ver que cada día lo que dios ha hecho con israel como nación como prospera entonces la pregunta es si yo soy el israel espiritual por qué mi vida no prospera por qué mi vida no crece amén quizás dice usted voy siempre a la reunión pero tu vida no prospera no cambia mi margenio no cambia tus palabras no cambia pensar mal de otro hermano algo debe estar mal entonces miramos el viernes Mateo 15 que del corazón salen los salen los malos los buenos y los malos pensamientos entonces de un corazón no convertido hay muerte de un corazón no convertido hay adulterio de un corazón no convertido hay fornicación hay malicia hay envidia amén amén porque ese corazón no ha sido convertido no ha sido sellado amén 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 entonces el día que estamos viviendo y nos estamos acercando nos conviene que Dios selle nuestro corazón amén amén no ha sido sellado que Dios lo selle amén amén debe orar y orar y orar hasta que Dios baje amén amén tiene que haber un arrepentimiento dice el profeta pero luego el arrepentimiento trae fruto amén 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 gloria al Señor pero aquí está lo que Jesús estaba hablando a mi más humilde opinión era que él dijo esta generación en otras palabras la generación que vio la higuera dar su brote y eso lo estamos viendo hoy día nosotros todos somos testigos esta generación en otras palabras la generación que vio la higuera dar sus brotes ven él dijo aquí y cuando la higuera está empezando está tierna y brota en su rama ustedes dicen el verano está cerca igualmente ven cuando ven todas estas cosas sabe del tiempo cuando ustedes ven todas estas tres preguntas cumplidas el tiempo está a la puerta esa generación que vea a la higuera y la higuera siempre es Israel y cuando Israel regresa a su tierra natal y llega a ser una nación esa generación no pasará hasta que todas estas cosas hasta que hasta que estas cosas sean todas cumplidas lo cree usted entonces ya llama Israel del mandamiento de Dios del año 46 a al 2020 ya serían 70 años entonces dijo esta generación lo va a ver estamos viendo cumplirse nuestros ojos todos vimos el viernes y todo lo que se ha propuesto los mejores premios nobel en química medicina en tanta cosa son israelitas y ahora el primer país que ha purificado el agua de mar mi hermano y la ha sacado para tomarla y para para plantar entonces ojalá Dios nos ayude a nosotros como Dios le ha dado a ellos sabiduría y por qué Dios no le ha dado a usted sabiduría para arreglarse por qué Dios usted o a mí no le ha dado sabiduría para arrepentir por qué Dios no le ha dado sabiduría para confesar por qué Dios no le ha dado sabiduría para restaurar no me dicen amén recuerde que la sabiduría la da Dios recuerde que nadie puede confesar a menos que esté de adentro el único que puede hacerlo es Dios mi hermano tú no lo vas a hacer nunca y por qué yo digo Dios mi hermano porque Dios mi hermano te predestinó y si Dios no te predestinó tú nunca vas a poder arreglar tu vida el único que la puede arreglar es aquel que su nombre está inscrito en el libro de la vida el cordero el único que va a reconocer su posición amén porque encontramos que Caín Dios bajó le habló pero nunca reconoció mató y no reconoció ese va a ser siempre arrogante testarú prepotente amén gloria al Señor y cuando Israel regresa a su tierra natal y llega a ser una nación esa generación mire estamos aquí nosotros no pasará hasta que todas estas cosas hasta que estas cosas sean todas cumplidas y amigos cristianos esta noche en este gran escrúpulo en las escrituras que la gente cree que es escrupulosa nosotros ahora estamos viviendo para ver la mismísima todo lo que él ha dicho aquí está cumplido solo lo siguiente es para su venida Israel está en su tierra natal ella es su propia nación ella tiene su propio dinero su propia bandera un miembro en las naciones unidas ella simplemente es una nación por primera vez por unos 2500 años desde que ella ha sido una nación y Jesús prometió que la generación y en la biblia una generación es asignada a 40 años desde el tiempo que Israel llega a ser una nación hasta 40 años en alguna parte dentro de ese tiempo él vendrá y si eso es verdad entonces eso trae la venida o sea del momento del 48 cuando la nación unida reconocieron que Israel es una nación cuando reconocieron la bandera serían 40 años o sea Dios nos ha dado 30 años o 32 años de misericordia Dios le dio 30 años a su pueblo en Egipto y Dios también nos ha dado ya más de 30 años si miramos así cuadrando esto se da cuenta que el tiempo que Dios no ha dado es grande y sin embargo todavía vemos gente adulterando todavía vemos gente fornicando cuando se llama fornicación cuando son dos solteros y no responden por su vida cuando son adulterios cuando son casados vemos todavía gente robando vemos todavía gente mintiendo no le gusta eso lo que estamos hablando amén y tenemos aquí mismo la iglesia aquí esta mañana hay algunos que yo lo sé porque han conversado conmigo y sé que ellos están orando para que Dios saque ese adulterio sé que hay algunos que están en fornicación y han fallado pero están calladitos yo espero que Dios haga la obra porque si no un día la trompeta va a sonar y te vas a dar cuenta que estás fuera como dijo el profeta vendrán dos hermanos aquí adelante a orar dice y uno orará como oveja y el otro siendo un cabrito también orará como oveja pero uno se va y lo se queda porque ellos nunca fueron sinceros ellos siempre anduvieron escondidos o le echaron la culpa a otros nunca han sido sinceros amén que verso yo hermano 35 y ahora escuche bien bueno y otra cosa dice que el profeta cada dos mil años algo ha sucedido en la tierra dice cada dos mil años y la política y toda cosa ha fallado ve dígame que no no es verdad para nosotros Dios ha tenido que enviar ayuda desde el cielo puede demorar mi hermano demorar por nuestro presidente por los políticos para que Dios le dé algo de sabiduría si no el país se le escapa de las manos amén y en los primeros dos mil años el mundo fue destruido con agua Dios trajo juicio los segundos dos mil años Cristo vino y este es dice el profeta mil nueve sesenta y cuatro y ellos afirman que tenemos diecisiete años menos de eso o sea estamos en el tiempo también que juicio tiene que venir al mundo pero antes que venga el juicio al mundo la biblia nos muestra que el juicio primero viene a la casa de Dios el juicio comienza primero por la casa de Dios y la casa de Dios estamos nosotros aquí la casa de Dios significa cada creyente cada creyente que Dios llama lo va a enjuiciarlo entonces cuando Dios me llamó a mí me encontró que yo era un ladrón era un hurtador y tomé todas mis cositas y las restauré me encontró que odiaba a papá y odiaba a mamá odiaba a mi madrastra odiaba a mi hermanastra y también lo restauré Dios está mirando cómo va a ser mi reacción amén cuántos lo creen y Dios está mirando eso cómo va a ser tu reacción va a poner la palabra por obra o te va a quedar ahí como se llama no sé cómo llamarle la palabra amén te va a quedar con todo ahí en el saco y no va a abrirlo pero Dios te dio una boca una boca para confesar y un corazón para creer con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa y este roto es difícil tiene que haber representación de adentro tiene que haber preestinación de Dios adentro porque este roto para todo le va a encontrar justificación este roto es muy habiloso mi hermano por no decirle que es muy pillo es muy sabelo todo estoy hablando de la carne de la mente la mente la carne un sabelo todo es traicionero a la palabra en la carne no lo hagan no haga eso pero el creyente Dios le habla desde el momento que Dios le habla a un creyente mi hermano es porque allá al otro lado va a estar Dios mi hermano el creyente piensa no cuando Dios me hable y que crees que el diablo te está hablando yo te hago la pregunta tú crees que el diablo te va a estar hablando lo que está malo en tu vida porque tú dices que el diablo te está hablando porque entraste porque ya es puerta y no entraste bien por eso es que abra lo que tu mente cree que es la verdad pero hay una verdad que tú sabes que tienes que arreglar oh mi hermano y hay algo que siempre te está hablando arregla aparejate es como se llama mi hermana anciana de los Andes Graciela su uva estuvo muy buena amén me trajo una uva de esa de moscatel riquísimo amén me duró como cuatro días pero mi hermano buenísimo yo nunca doy gracias aquí por los que me traen cosas ahora porque me gustó la uva dirán bueno acordé amén amén damos gracias por eso también una hermana el viernes me trajo dos o tres no recuerdo dos dos asuntos para el auto y seis para el mal lor así bueno damos gracias a Dios siempre nosotros somos el diondo amén entonces dice dice la escritura un creyente mi hermano la única manera que ese creyente pueda avanzar crecer prosperar es confesando y luego tener fruto de arrepentimiento de lo que él confiesa tiene que el fruto de arrepentimiento amén ahora ven quien está a la puerta lo siguiente es esperar la venida del señor todas las otras señales están entrelazando con eso así que es por eso esta noche que trato de hacer que la gente se quede exactamente en la palabra prometida sólo con lo que la palabra dice quédense exactamente con eso ahora cuando vine a Cristo sabía que iba a tener un fundamento en alguna parte para pararme yo fui ordenado en la iglesia misionera bautista luego cuando vi la doctrina de la iglesia misionera bautista que era tan contraria a las escrituras entonces no podía poner basar mi esperanza sobre la doctrina de la iglesia misionera bautista entonces pensé que iría a la iglesia de mi madre ella era metodista y pensé que iría yo me enteré de nuevo así que yo sabía que si Jesús viniera por la gente metodista él seguramente dejaría a los bautistas si él viene por los bautistas él dejaría a los metodistas pero encontré en ambos grupos gente fina y sabía si él viene por una iglesia por cual iglesia vendría él de 900 y algo diferente organizaciones no lo hará él no nos va a juzgar a la gente por la iglesia él va a juzgar a la gente por Jesucristo amén y Jesucristo es la palabra entonces hoy día en el mundo tenemos una cantidad de iglesias de nombre a través de este mensaje y Dios no nos va a salvar por la iglesia no nos va a salvar por la palabra de Jesucristo por eso dije yo algo fuerte y quizás pueda ser duro para alguien el viernes Dios no nos mandó mi hermano a predicar solo lo de William Branham porque nosotros somos hijos de profetas Dios nos mandó a predicar lo que Pablo dijo si hubieran folletos de Pablo lo predicaríamos Dios nos mandó a predicar lo que Moisés dijo vosotros sois hijos de profetas ahora para nosotros en esta edad nos dejó toda esta literatura que es la palabra de Dios pero no somos adoradores de William Branham somos adoradores de Jesucristo porque la palabra dice edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas no dijo un apóstol un profeta dijo los apóstoles y los profetas entonces William Branham dice si Pablo predicó eso yo también lo prediqué si Pablo entra yo también entro porque un profeta no viene a predicar algo contrario de lo que el otro profeta predicó es la continuidad de lo que el otro profeta predicó entonces la iglesia del Dios viviente tiene que ser edificada sobre apóstoles y profetas en los pastores tenemos la obligación de tomar la biblia de tomar todo lo que nos ha sido enseñado y entregarlo a la iglesia porque el profeta dijo después de que el ministerio mayor que él dejaría para la iglesia sería pastor dentro del ministerio quinto sería pastor y si Dios levanta un misionero Dios levanta un evangelista Dios levanta un maestro Dios levanta un profeta tendrán que tener un pastor porque no pueden andar suelto porque el misionero tendría que estar representando una iglesia el evangelista tendría que estar representando no puede andar solo no es un don suelto oh Dios no ayude Dios no dé gracia Dios el mismo de ayer de hoy por los siglos ahora todo el ministerio quinto profetas misioneros apóstoles que es lo mismo maestros evangelistas recuerden que si la persona en este ministerio quinto tiene un ministerio de profeta él se va a sujetar él no va a traer ni una revelación particular porque Dios ya mandó al profeta mayor lo creen lo creen si Dios levanta un pastor él no tiene ni una revelación particular tiene que cuadrar con lo que hablaron los apóstoles y profetas porque ellos son mayores entonces uno tiene un ministerio en la cual va a orar se dedica a leer y se dedica a que Dios le dé revelación de lo que ya está pero cuando alguien dice esto Dios me lo dio por inspiración y no cuadra mi hermano con la biblia ni cuadra con lo que dijo el profeta esa inspiración es del diablo cuando un pastor o alguien dice esto Dios me lo reveló y no cuadra con lo que dijo un profeta no cuadra con la biblia con los otros profetas eso es del diablo o cuántos lo están creyendo el pueblo tiene que saber dónde está parado porque yo me encontré años atrás con un pastor que él falló y antes que fallara le pagué sus pasajes para que viniera a conversar conmigo a la casa le dije mira el pescado está a la puerta hay esto y esto y esto sobre ti a los dos se los conversé luego cuando lo pillaron que había caído con algunos hermanos hermanas perdón él fue hermanos diácono le di la enseñanza cómo lo tenían que hacer ellos fueron de otro pastor dijo no no es así lejos porque no estaba sujetándose el otro pastor a como lo había enseñado este profeta y por eso tenemos tantas controversias en el mensaje es porque no nos sujetamos ni nos sujetamos algunos creen que no hay no hay que confesar ah no esa 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 expresión eso es conocimiento nomás no hay que hacerlo y y la biblia y un profeta no hablan que si tú no confiesas y te apartas no vas a recibir el espíritu santo entonces acá en el país mi hermano hablamos de chile nomás hay muchos ministros que no creen en confesar no creen en restaurar eso la parte básica que hay que limpiar ese corazón para que el espíritu santo pueda entrar hay mucha gente que en este mensaje te puede ayudar si tú tienes cosas escondidas si tú estás en pecado guardado yo te puedo decir algunos ministros que puede irte con ellos y no tengo problema en eso pero si sé que va a llegar la hora va a llegar el día uno entrará y otro se quedará yo no me hago problema por eso ah no dicen otros me encontré predicando una vez en en un aviamiento en 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 agua en boro y también había ministros ahí mi hermano que estaban predicando la palabra y uno estaba casado dos veces y otro había dejado la esposa y andaba andaba sacando fotos y cuando yo entro a predicar quería un mensaje de aviamiento ese día y Dios me cambia el mensaje y miro al hermano que está sacando fotos y lo veo que está en adulterio uno entra en problema uno se pone nervioso y Dios me dice predícale de romanos 2 17 usted me entiende mi hermano recuerden que yo no soy el pastor yo no soy el alimentador yo soy uno que Dios lo tiene para tocar la trompeta usted cree que Dios puede tocar su trompeta mi trompeta y Dios la toca para que demos un sonido cierto y hay trompetas que dan sonido incierto hay trompetas que al creyente se la hacen fácil no no hermano voy a parece que esta mañana voy a hacer tres horas no hermano le dicen si tu le fallaste a tu esposa arréglate con ella nomás estás bien y yo le digo y vas camino al infierno y ese hermano y esa hermana están camino al infierno ahí tiene usted porque hermano flore porque está media todavía y ese pastor le ha predicado la verdad no le ha picado la otra parte que dice que él y su esposa deben ir donde la mujer que él cayó y dice su siervo y si él o ella es casada no le digan a los dos porque nosotros no estamos para acusar a nadie de venir los dos y hablar con ella cuando esté sola marido y mujer y por qué tengo que ir yo dice el profeta para ser testigo segundo paso y tercer paso dice debe orar a Dios hasta que sienta el perdón hasta que sienta la presencia de Dios que hay un arrepentimiento que hay fruto de arrepentimiento si no esa vida nunca ha cambiado mi hermano puede estar sentada aquí mismo y va camino al infierno y está luchando por eso al infierno amén me escucharon todos me escucharon todos yo lo digo eso porque hay hermanos que tienen sueño es para que despierten porque estando con sueño hermano están ahí anoche no dormimos casi nada nosotros porque tuvimos visitas en la cuadra y toda la noche cantaron chum 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 y empezaron el oído mi hermano oh que Dios nos ayude pero estoy bien me siento contento amén lo creen creen que Dios los puede ayudarlos no deje nada para mañana algunos dicen mañana lo voy a arreglar mira diablo asqueroso está engañando a tu hermano arregla hoy mismo la vida dice si hoy oyereis su voz si hoy eso lo dice hebreo si hoy oyereis su voz no endurecáis vuestros corazones si Dios te está mandando hoy el diablo dice mañana el diablo mañana y mañana no a lo pasado mañana y lo comienza a manipular al hermanito o no el diablo dice espera espera hasta que Dios te hable mejor y a que vino entonces no vino que Dios le hablara no vino con esa mentalidad por aquellas puertas para que Dios le hablara ah usted vino a ver al hermano Flores mire conmigo está perdido hermano apuradito me estoy salvando yo mi hermano amén amén porque yo le digo a mi esposa me voy para donde te voy a ir me dice ella me frena amén oh que Dios no ayude porque la Biblia dice mi hermano profeta nos dijo quien conoce mejor a su esposo es su esposa y después de darnos Dios la palabra lo mejor que Dios nos ha dado es nuestra esposa quien sabe lo idiota que somos o los testarudos yo soy cochino mi hermano dejo la ropa aquí y me retan yo le digo te dejo la ropa ahí para darte trabajo le digo amén como estamos los dos solos en la casa Dios nos dé gracias Dios nos sea guiando amén 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 entonces hay ministros que lo digo en todo mi corazón que están convencidos que la palabra que Dios nos ha dado una palabra de aviamiento y es huirlo y el otro que predica ah no ese predica pura mecánica y como va a andar el auto y prendo la llave y tiene una falla quizás está pasando aceite quizás a una a una válvula y me está echando va a andar pero la huma era para atrás la culata de válvula no está bien asentadita no está bien ajustada y se filza y llora tirando dice el Espíritu Santo es como la mecánica este cuerpo tenemos que prepararlo tenemos que limpiarlo tenemos que santificarlo tenemos que orar tenemos que ayunar tenemos que pedir perdón tenemos que restaurar tenemos las cosas que nos gustan tenemos que botarla sacar nuestros perjuicios y orar a Dios que nos llene a usted dirá hermano hermano Flores y bueno está contento que yo esté en la iglesia aunque usted sabe que yo he pecado pero claro que estoy contento porque yo sé que yo no voy a cambiarlo es Dios que está cambiando pero yo no voy a parar el chorro si sale te voy a decir todo lo que Dios venga a la escena porque Dios también si yo no le digo todo lo que Él me dice que les diga Dios me va a pedir cuenta así que debemos estar agradecidos porque estamos aquí pero más agradecidos tenemos que estar para que Dios nos revele para que Dios baje y encienda esa mechita amén gloria a Dios el 39 creo que quedé o 38 Él va a juzgar a la gente por Jesucristo y Jesucristo es la palabra entonces todo pastor todo ministro tiene que estar hablando la palabra en el principio era el verbo cuando Dios en el principio antes que fuera una palabra era un pensamiento y entonces en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios todo era Dios y entonces mientras Dios dio su palabra la que sería predestinó a su iglesia desde antes de la fundación del mundo lo que usted tiene que tomar en cuenta esta tarde esta mañana quiero decir mañana todavía Dios mi hermano nos predestinó Dios nos dio un destino anticipado aparecería delante de él sin mancha ni arruga y el y el reloj sigue avanzando y estará allí una iglesia una iglesia gloriosa sin mancha ni arruga estoy confiando que somos todos aquí esta noche miembros de esa iglesia y que solo hay una manera para entrar a esa iglesia no por alguna denominación usted entra por el nuevo nacimiento y ustedes dicen bueno yo creo eso y si lo creen entonces acentuarán toda palabra de esta biblia con un y porque sus amenas son tan débiles con poca fuerza amén y si lo creen entonces acentuarán toda palabra de esta biblia con un amen a todo lo que la biblia dice porque es cristo y ustedes son una parte de cristo amén nadie puede llamar a jesús el cristo si no me equivoco dice paulo sino tiene que ser una revelación amén y ustedes son una parte de cristo y el espíritu santo está revelando esta verdad cada edad cada edad ha tenido su parte de la palabra que cumplir Dios siempre envía un profeta la palabra viene al profeta la palabra escrita uno que disierne los pensamientos del corazón se han fijado siempre un profeta siempre que él sabía que era un profeta es porque la palabra de Dios disierne los pensamientos que están en el corazón predice cosas predice y dice de antemano han tomado alguna vez el diccionario el antiguo diccionario hebreo y han visto lo que la palabra evidente quiere decir es el que tiene la revelación divina de la palabra y escrita y como es vindicada el ve de antemano cosas que pedice y ella se cumple amén ya me empezó a llorar el ojo mi madre amén amén ahora como se tipifica esto con la escritura exactamente si alguno entre vosotros que espiritual o profeta yo el señor me daré a conocer a él le hablaré en visiones y si estas cosas se cumplen entonces Dios si no se cumplen entonces no lo oigan no le teman en lo absoluto pero solo ignorenlo pero la palabra de Dios siempre está correcta por lo tanto así es como sabían del nombre que estaba hablando si tenía la revelación correcta de la palabra o no la palabra divina que está escrita es porque él tenía la palabra del señor que vino a él ahora nos quedamos allí nos posicionamos nosotros mismos y nos ponemos nuestra confianza sobre esta palabra ustedes dicen hermano branja en el antiguo testamento eso eran profetas Dios en la biblia en hebreos el capítulo uno dice Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo por los padres por los profetas en estos postreros días nos ha hablado por el hijo Jesucristo ven es Jesucristo y Jesús es la palabra ven y revela su palabra por Jesucristo la palabra se revela a sí mismo hace la palabra vivir ahí es donde la gente falla en reconocerlo a él y así es como la mujercita en el pozo lo reconoció pues ella lo supo rápidamente tan pronto como le digo le dijo algo acerca de ella dijo señor me parece que tú eres profeta ahora nosotros sabemos que el Mesías ha de venir y cuando él venga nos dirá estas cosas nos declarará todas las cosas él dijo yo soy el que habla contigo como podía ella negar su reclamo cuando la obra fue hecha primero la obra fue vindicada primero que él era profeta ellos no habían tenido profeta por ciento de años y este hombre tenía que ser profeta y diciendo él vindicaría el mismo que él era ese Mesías prometido con razón esa mujercita podía correr a la ciudad decir venid ved a un hombre que me ha dicho que me ha dicho todo cuanto he hecho no será este el Mesías el mismísimo Mesías y ahora creemos eso que Dios en las edades por las que él ha asignado su palabra esa parte esa palabra va a ser revelada su verdad va a ser vindicada porque Dios así lo permitió y es siempre verdad amén noé fue difícil que la gente entendiera noé en sus días él oyó a Dios hablar él sabía que era la palabra porque él era el profeta de Dios Dios lo envió para proclamar viene una gran inundación él siguió creyendo perdón él siguió construyendo el arca en tiempo de crítica no le importó a Noé cuánto criticaron él era la luz de ese día él era la palabra de Dios manifestada para ese día pues Dios destruyó a la gente Moisés un gran teólogo altamente pulido un gran hombre nació para ser profeta sin embargo en toda su teología y su educación acerca de Dios no pudo librar a los hijos de Israel por conocimiento pero ustedes el profeta no podía ir por conocimiento él tenía que ser él tenía que ir por inspiración 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 y cuando la palabra del Señor vino a él en el desierto en una zarza ardiendo y le dijo y le reveló las palabras que él había hablado a Abraham y que estaba haciendo él mostrándole la palabra escrita de esa hora y luego llamó a Moisés para la obra y él tenía miedo con un ejército de intentar librar a Israel y luego fue ya con una vara en su mano y libró a Israel él Dios lo hace tan misteriosamente que simplemente pone la mente carnal totalmente fuera de órbita ya no puede pensar se han fijado alguna vez cuando Augustista parado en el agua él era un profeta el precursor entre los profetas el hijo de Dios venidero Juan entró al agua y dijo él no temía decirle a la gente hay uno parado en medio de vosotros ahora solo piensen en la seguridad que tenía hay uno en medio de vosotros ahora mismo a quien vosotros no conocéis cuyo calzado yo no soy digno de llevar él será el que bautizará con el Espíritu Santo y fuego él estaba en medio de la gente en ese entonces Juan sabía que él tenía que venir en su generación porque vio su posición en la escritura vio el Espíritu de Dios sobre él yo envío mi mensajero delante de mi faz para preparar el camino y él sabía que la venía del Mesías estaba a la mano y así que mientras el profeta estaba parado en el agua profetizando la palabra vino a él Jesús era la palabra así como el profeta le conocía porque era la palabra con la señal que se le había sido dado a él yo le conocí porque él me dijo en el desierto ve bautiza con agua dijo sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él ese que bautiza con el Espíritu Santo y fuego y cuando la palabra vino la señal vino con la palabra dentro del agua amén Jesús mismo cuando vino él sabía que era la palabra él él estaba seguro de eso pues él cuando tenía solo 12 años un niño nos encontramos como estaba hablando ayer en el templo debatiendo con los sacerdotes su conocimiento podía acceder a sus tradiciones y él estaba enseñando a ellos a esos hombres y cuando su propia madre vino a él y le dijo le hizo una dijo una palabra que estaba incorrecta observen la palabra corregir el error amén la palabra siempre corrige el error y si la gente pudiera pudiera verlo hoy la palabra corrige el error todo está llegando a ser un error todo pero la palabra de Dios es la que está correcta dijo los cielos y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán y la palabra que está profetizada para este día corrige el error del día entienden ustedes la palabra misma corrige el error la gente hoy dice unámonos a eso vayamos al concilio hagamos todas estas cosas eso es un error y la palabra vuelve y corrige ese error al identificarse ella misma la hora y el tiempo de la hora ahora sabemos que esas cosas son verdad y ahora voy a entrar al tema que quería hablarle esta mañana no puede ser ya no habló ya quiero hablarle del tema que es central de este mensaje está acá ya está hablando de la posición de la esposa y de la esposa amén y también está hablando de la posición en la cual Dios va a manifestar el tercer jalón ahora entramos son diez para las doce amén amén Dios le ayude dice su siervo párrafo 59 ahora voy a darles un pequeño testimonio personal en los siguientes diez minutos si es la voluntad del señor un pequeño testimonio personal que creo si no estoy equivocado hermano John no sé que está en el edificio esta noche o no no lo he visto él es un íntimo amigo un precioso hermano él estuvo conmigo en la primera etapa del ministerio cuánto estuvieron aquí cuando primero vine a Phoenix hace dieciséis años vemos sus manos sólo miren allí prácticamente un tercio de la gente cuántos de ustedes recuerdan que al orar por los enfermos extendía mi mano la gente ponía sus manos sobre sobre mí y luego lo que hablaba era lo que ellos tenían cuántos recuerdan eso el profeta está mostrando estas señales y estos acontecimientos porque quiere dejar algo bien en claro y cuando ustedes recuerden que le dije que el ángel del señor en esa columna de fuego que que se encontró conmigo allá y me dijo que si yo fuere sincero sucedería que conocería el mismísimo secreto del corazón cuántos recuerdan eso que dijo que sería de esa manera ahora cuántos recuerdan que él prometió que eso continuaría y no hace mucho tiempo por una visión él prometió acerca de ese jalón de ese sedal dijo tú no puedes enseñar a bebés pentecostales cosas sobrenaturales y cuando hice el tercer jalón él dijo ahora no diga a nadie acerca acerca de este tú has tú has estado tratando de explicar ese otro no diga a nadie acerca de este este es el gran y último jalón ¿cuántos recuerdan eso siendo predicho ven para los hermanos que les gusta leer eso llévenlo al séptimo sello que está hablando también ¿cuándo serán manifestadas estas siete voces en los creyentes? ¿cuándo será manifestado este tercer jalón? yo lo vengo escuchando ya cuarenta y siete años en distintas partes del país y ha causado tantos problemas ¿y sabe cuál es el problema? que no han sabido esperar y algunos han hecho alarde y son pura espuma porque nadie se puede adelantar a lo que Dios tiene predestinado para esa hora ni yo ni tú porque yo estoy en mi mente y mi mente no cuadra con la mente de Dios mi mente no cuadra con su tiempo el que está acá cuadra pero si él no quiere que lo diga no lo voy a decir ahora en Phoenix eso fue durante el tiempo que la señora Waldrop aquí había muerto en una fila de oración con cáncer en su corazón y fue sanada y ya por lo general viene a las reuniones probablemente está aquí ahora y luego la señora Jati luego nos dimos cuenta de que su doctor tenía el testimonio de eso dio la foto o como llaman los rayos X rayos X de eso donde la mujer era tenía el cáncer y ella está viviendo hoy amén y eso fue hace 16 años ahora estoy muy seguro que el señor si allí está la señora Waldrop aquí mismo allí mismo ahora eso es correcto hace 16 17 años este marzo allí está una dama que estuvo muerta y volvió con vida con cáncer en su corazón porque fue así dice el señor ahora fíjense en esos tiempos fui a California y creo que el hermano John Charry estaba allí conmigo entonces estaba pensando hoy pensando sobre eso viniendo aquí estoy muy seguro que si estaba y mi esposa y yo y mi Rebeca una joven graduándose ese año ella era una pequeña bebé yo la llevaba a mis brazos y nosotros fuimos y fuimos allá a Catalina íbamos a ir a Catalina después que la reunión terminó solo tomaron el barco y regresaron solo para decir que estuvimos en el mar y la noche antes que partiéramos o una noche o dos Paul Melican la mayoría de ustedes lo conocen creo que él está como el capitán que Madera 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 California su madre padre ambos habían sido sanados en las reuniones viajé aquí por avión para visitarlos y ellos fueron sanados la esposa de Paul acaba de dar a luz a un bebé de una gente fina armenio y ellos llamaron allí me preguntaron la esposa está enferma y quería traerla yo dije muy bien venga así que la trajeron esa noche ella y mi esposa y yo y pudiera ser el hermano Charry no estoy seguro está el hermano está el hermano Charry aquí si estaba eso fue correcto hermano Charry estaba usted allá esa noche eso es correcto allí está el testigo yo yo estaba buscando ver al hermano John y ver si él estaba aquí ahora ella puso su mano sobre la mía y rápidamente vibró y miren ella tiene vida como para matarla una vida mala y dije usted tiene trombofibre inflamación de las venas en las piernas después del parto bueno ella no tenía síntomas de eso en ese entonces pero un par de días después el doctor la estaba tratando de trombofibritis ella dijo eso es maravilloso hermano Branham ahora voy a tener que decir algunas cosas aquí que van a ser pulsantes pero yo yo tengo que decir la verdad sin importar lo que sea a mí siempre me ha desagradado decir que mi padre era un contrabandista de licor a mí me desagrada decir eso pero es la verdad si hay alguna cosa mal vamos a la vamos a corregirla aquí mismo no esperen hasta que lleguemos allá y yo yo quiero decir las cosas buenas pero tenemos que decir las malas también algunos hermanos se enojan por las cosas malas mi esposo estaba en el cuarto una pequeña mujer de cabello oscuro y la señora American dijo eso es extraño como opera eso en su mano dijo lo hace en todas las manos yo dije no señora dijo puede usted explicarlo yo dije no señora no uno no puede explicar nada de Dios uno no puede explicar las obras de Dios uno no puede explicar a Dios Dios es sin explicación si lo fuera no tendríamos que creerle por fe yo dije las obras de Dios son inescrutables ve dije es un acto de Dios que no puedo explicar y ella dijo bueno yo es ciertamente es maravilloso y dije bueno pondré mi mano ve ve allí nada sucede dije no hay nada mal con mi esposa pon tu mano cariño dijo a la hermana Meda y tan pronto como su mano me tocó la mía mi propia esposa dije tú tienes un quiste en el ovario izquierdo y aquí entramos al drama ojalá Dios nos ayude sigan vamos a terminar la una no se preocupen me alcanza el agüita si amén recuerde es su hermana Charlie en aquel cuarto aquella noche bueno dos años después de eso mi pequeña Sara nació cuatro años después de Becky le dije al doctor todo han tenido que ser por cesárea porque ella no puede tener bebé normal ella era de la misma manera su familia es de esa manera y le dije al doctor le dije al doctor mire en el ovario izquierdo y cuando la tenga abierta vea si no hay un quiste en él dijo hermano Branham nosotros yo yo miré yo miraré pero cuando es cuando regresó dijo no vi nada hermano Branham yo dije muy bien cuatro años después mi pequeño José vino a la escena y yo la tomé de su mano todavía estaba allí dije doctor mire en el ovario izquierdo de nuevo lo hará dije sí sí hermano Branham lo miró no no hay nada allí dijo él mire usted la visión la señal en la mano le demostró al profeta que en su ovario izquierdo de su esposa había un quiste faltaban dos años para que naciera Sara nació Sara le pidió al doctor que la examinara y no estaba el quiste cuatro años después está viniendo José mi hermano y le pido al doctor que la mire y tampoco está el quiste ya van seis años yo tomé su mano dije pero si está allí si está allí aquí lo prueba él no lo pudo encontrar bueno continuó años pasaron y he querido tomar este ejemplo porque muchos de nosotros a veces podemos tener enfermedad que ni ni la ciencia lo ve pero es tanto y a veces una mala actitud se empiezan a desarrollar a eso vamos a mirar ahora y ténganlo bien presente yo no me quiero ir hasta no terminar pues ustedes tienen que salir y ser trabajar o lo tiene apurado su esposa o alguien en la casa puede salir no tengo problema pero yo voy a terminar el mensaje porque para mí es muy importante esta parte amén el año pasado nosotros eran 22 años que habíamos estado casados y había estado en un viaje de cacería cada lunes de miel y siempre voy a un lugarcito allá en la cima de la montaña y ofrezco una pequeña oración allá arriba y ofrezco a mi Dios mi agradecimiento por una nueva esposa mi esposa hacía un cariño para mí y así que yo hago eso cada año cuando vinimos aquí a Arizona por el mandamiento del Señor y ustedes lo vieron en el periódico yo tenía la pequeña foto aquí se la estaba mostrando a alguien esta tarde como la revista la publicó y me paré aquí mismo en esta plataforma y le dije a cada persona aquí así dice el Señor algo está a punto de suceder yo vi una constelación de siete ángeles encontrándome al norte de Tucson ¿recuerdan ustedes eso? ¿cuánto estaban aquí cuando dije eso hace años? muy bien y ustedes saben exactamente como sucedió de la misma manera la revista aún publicó la foto viniendo una luz misteriosa 27 millas de altura 30 millas de altura 27 millas de ancho la humedad solo sabe como sube como a 8 o 9 millas la altura ustedes saben y no pueden entender que era eso nunca dije una palabra al respecto solo dejé en paz porque no hace nada de bien nada justo es igual que le hizo respecto a la luz que ellos tomaron y el ángel del señor aún no lo creen y ahora cuando vinimos aquí yo constantemente en las reuniones estoy haciendo todo lo que puedo para el señor más no hago todo lo que debería yo yo sé que cometo muchos errores y mi esposa ha tenido que ser ambas mamá y papá ambos para estos niños porque yo estoy ausente y su decisión un padre y una madre deben ponerse de acuerdo sobre sus decisiones para sus hijos pero no estoy allí estoy en el servicio del señor y mi esposa ahora tiene 44 años solo 10 años más joven que yo yo llegué de una de las reuniones y estaba cansado ha sido un poco más como hace dos años creo yo cuando vinimos aquí y yo había estado fuera y estaba realmente cansado y mi niño pequeño José del todo es solo un niño y corriendo en la escuela donde él oye de todo un día cuando llegué él dijo algo u otro y le faltó respeto le faltó al respeto a su madre y entonces corrió a mí ahora ella sabía él sabía que él recibiría una tunda de ella así que me dijo dijo dile dale una tunda y él puso sus brazos alrededor de mí dijo papi lo siento él conocía mi punto débil así que hoy yo dije cariño olvidémonos no puedo y papá y para mi esposa y yo con esta Biblia delante de mí nunca hemos tenido una discusión en nuestra vida pero de repente estando en ese tiempo nervioso de la vida ella dio un portazo allí en mi cara y dijo entonces tú debías cuidarlo por un rato y dio un portazo y se metió pensé pobrecita o ella tiene que pasar por todo eso sola yo salí dije José ven le dije lo tomé dije papi debía darte una tunda tú sabes eso pero dije siendo que te arrepentiste ves pero recuerda mi paciencia se va a agotar uno de estos días y ese arrepentimiento tendrá que dar fruto de arrepentimiento y demostrarme que tú realmente lo dices en serio ves si me ama entonces tú me harás caso así que salí dije lavaré el polvo del parabrisa de mi auto y comenzaré a lavar el parabrisa y mientras lo hacía una voz dijo regresa y dile a ella que lea segunda de crónica 22 el número el número 12 pensé yo yo solo no sé no sé cómo pensé eso pero bueno solo me lo imaginé seguí lavando y otra vez vino muy fuerte ve y dile a ella entonces eso me asustó yo entré y lo leí saben ustedes lo que es es cuando María se burló de Moisés por casarse con una una muchacha cusita y Dios dijo era mejor que tu padre escupieras en tu rostro que hacer eso ven y él lo llamó adentro y dijo ve trae a María ella está herida con lepra dijo ve trae a María y Moisés y la columna de fuego descendió dentro del tabernáculo y Moisés se paró allí y Dios les habló él dijo cuando haya entre vosotros que es espiritual o profeta yo el Señor me daré a conocer a él le hablaré en visiones le revelaré en sueños y demás él dijo pero mi siervo Moisés no hay otro como él en la tierra él dijo no temistes a Dios y María siendo una profetisa fue herida con lepra y Moisés intercedió por ella y ella vivió entonces eso me asustó lo había olvidado yo yo no yo no me fijé pero pero él sí él fue el que se fijó era mi esposa yo moriría en cualquier momento por ella pero Dios dijo pero Dios se fijó ahora esto es la verdad mi Biblia puesta aquí delante de mí y entré y ella había entrado en el cuarto y cerró la puerta y estaba cosiendo la máquina de coser y toqué en la puerta y dije cariño quiero hablar contigo un minuto ella dijo ¿qué querés? no estaba muy de bueno yo dije cariño abre la puerta de inmediato tengo palabra del Señor eso como que la hizo entrar en razón un poco así que ella abrió la puerta y entré y dije cariño ahora tú sabes por mucho que te amo yo yo nunca pensé nada acerca de eso y ella dijo bueno Billy si estoy tan nerviosa dije yo sé pero pero a él no le gustó eso eso no le agradó él me dijo allá mismo en el árbol ese árbol allá esa palmerita enfrente de la casa allá que entraría aquí y te leyera eso esta escritura y la leí bien lo sabe Dios dentro de unos días le dio el dolor en el lado izquierdo tuvimos que irnos a casa y se mantenía empeorando lloré por ella pero se mantenía empeorando la llevé a un doctor amigo en Louisville el doctor un especialista él la examinó y dijo señora Branham dígale al hermano Branham que quiero verlo el doctor ella dijo doctor que encontró dijo prefiero decírselo a él así que Meda me llamó y fui y dijo hermano Branham ella tiene un quiste en el ovario izquierdo como era el tamaño de una nuez o sea del momento que ella le tiró la puerta encima ese quiste que había sido profetizado 16 años atrás empezó a crecer y allá los médicos atrás vino Sara vino José y no lo vieron hay cosas que nosotros Dios nos ayude hay muchas cosas que pueden estar mal en nosotros y a veces al agraviarnos con Dios o con un hermano estas cosas se comienzan a desarrollar y regresé a casa con ella y dije ¿te acuerdas? y ella dijo eso sucedió con el hermano Charry si no estoy equivocado allá en California tú me dijiste eso hace 16 años y ahora ya está con el porte de una nuez yo dije eso es correcto ahora solo está apareciendo él dijo Bill ¿tú crees que es por lo que hice aquella mañana? yo dije no sé cariño yo yo simplemente no puedo decirlo bueno nos abrazamos y comenzamos a llorar ante el Señor entré en el cuarto torré por ella con todo mi corazón volví a llamar al doctor Schoen le dije Doc Doc ¿qué deberíamos hacer? él dijo debería ser extirpado de allí dije solo póngalo un poco dijo le diré hermano Branham quizás sea mejor que lo envíe un especialista en mujeres con ella un buen amigo él es un cristiano también yo dije bueno ¿qué de usted doctor? él no quería la responsabilidad ven dijo lo enviaré allá él me ama y él respeta mi obra para el Señor y él le contó a ese doctor otro doctor al respecto y la llevé allá y ellos lo examinaron y luego trazaron un diagrama de eso trazaron un diagrama y y justo de qué tamaño era dijo tráigala como 30 días y en 30 días la volví a llevar y cambió de una nuez a un limón así de rápido y todos esos años permaneció así luego el Señor me habló y me envió de nuevo regresé aquí luego cuando regresamos de nuestra de nuestra de nuestra vacación tomamos otro rayo X de eso era del tamaño de una naranja va poniendo atención no es limón naranja él dijo señor Branham aprecio en verdad su fe en el Dios todopoderoso dijo yo soy un cristiano también el doctor me dice me dice que usted es un sanador por fe yo dije él simplemente no entendió yo no soy un sanador por fe dije simplemente creo a Dios y dije nosotros entendemos este caso y él y él dijo señor Branham usted tiene una fina esposa dije Juan bien lo sé dijo si eso se pone flácido se volviera maligno entonces usted no va a tener esposa dije comprendo eso doctor dijo ¿está usted en contra de que sea estirpado? dije no señor pero dije nosotros tenemos una razón solo pospóngalo un poco más lo hará y él dijo bueno le diré dicen que usted están viviendo en Tucson ahora y me dijo el especialista dijo él es un amigo mío dijo yo me mudé a Tucson y traté de vivir allí una vez dijo era algo seco para mí ese hombre es el mejor que hay en el oeste de Mississippi así que dijo voy a enviar los rayos X y el de grama y todo a él así que lo envió a Tucson y el hombre cuando llegó aquí tenía 30 días más examinamos eso el hombre lo hizo y él dijo está del tamaño de una toronja está poniéndose muy grande debe ser estirpado de inmediato bueno yo tenía que salir fui al norte y me fui de vacaciones regresé y luego fui a Nueva York a la ciudad de Nueva York al auditorio Morris para un aviamiento en camino de regreso tuve que pasar por Luciana con el hermano Jack Morris le llamé a mi esposa muy entrada la noche y ella dijo cariño mañana tengo que ir al doctor otra vez para un examen y dijo Bill no he podido mover mi pierna izquierda esta semana está abultado a través de mi vestido sobresale de esa manera estaba hinchado creciendo rápido y dijo está está tan dolorido ni siquiera puedo extender mis manos dijo esta semana solo he tenido que extender una pierna a la vez y moverme así y dije cariño él va a querer extirparlo y dije si lo hace durante el tiempo de la navidad no podemos regresar aquí y regresar a casa y ella dijo lo sé bueno que debemos hacer dije bueno solo dile si pudiera posponerlo hasta después de la navidad luego dejaremos que sea extirpado inmediatamente después de la navidad porque no quiero que regreses a casa antes que te vaya al hospital y ahora ella dijo mira voy a ir mañana como las 3 en punto algo así y eso sería diferente en nuestro horario ella dijo tendré que tendrás tu primer servicio entonces en Chever por luego llámame después yo dije muy bien y una dama amiga y una mujer cristiana muy fina estuvo aquí el domingo no creo que esté esta noche ellos vendrán Norman la señora Norman está aquí el señor y la señora Norman no sé si están aquí o no el hermano y la hermana Norman de Tucson y ya fue creo que pueden venir cada noche así que ella estará aquí mañana en la noche me supongo está un hermano el hermano de la hermana Norman aquí creo que el vino está aquí hoy la familia alguna de su familia aquí los Norman oh si claro ellos están ellos allá atrás si muy bien ella llevó a mi esposa allí ahora la mañana que salí en nuestro hogar nosotros siempre nos levantamos y cuando vamos a orar cuando salimos llevamos a los niños y todos nosotros nos paramos alrededor hacia el cuadro de Jesús en nuestra sala el rostro de Cristo a los 33 años de Hoffman todos nos reunimos alrededor allí los niños y cada uno de ellos oraba por mí mi esposa oraba por mí luego yo oraba por ellos luego salgo para ultramar a donde sea y nos encomendamos al Señor para su servicio ustedes saben yo perdí una esposa en una ocasión cuando yo era joven la madre de Billy y había estado allí en la casa por dos o tres días y ustedes saben los niños todos ellos allí todos habían ido por entonces estaba solo y eso me trajo todas estas memorias y aquella mañana temprano me levanté Billy y Lois estaban allí esperándome y me arrodillé y acerqué a este pequeño viejo taburete un pequeño cascabel escabel me arrodillé miré hacia arriba y dije oh como los extraño dije padre celestial estoy en mi camino ahora a Sheverport pido que tú me ayudes allá y bendíceme dame alma Señor para tu reino úsame en cualquier manera que tú desees estoy en tus manos dije allá al otro lado del desierto está mi fiel esposita esperando esta mañana ella está yendo allá para prepararse para esa operación dije Señor yo le dije a ella anoche pregúntele al doctor que la posponga después de la navidad hice mal se volverá eso maligno si hice eso y le pedí a ella que le rogara al doctor pospóngalo y en este tiempo se volvería maligno y la perdería yo nunca me perdonaría por eso yo dije Señor te he hablado ahora por estos dos años o sí 16 años pero dije los últimos dos años desde que eso sucedió dije Padre ella nunca ha fallado en ser una verdadera esposa para mí cuando me preparo para ir a los servicios nunca nunca ni una vez se ha quejado ni una sola vez siempre tiene mi ropa limpia y mis camisas lavadas y todo tiene todo eso listo para mí luego cuando regreso a casa estoy tan cansado no puedo y es verdaderamente una mujer una mujer quisiera que su esposo estuviera con ella y llego y la gente apiñándose ¿qué hago? me voy un viaje de cacería o un viaje de pesca alguna vez se quejó ni una sola vez va y alista mi ropa y me deja seguir adelante eso está bien la pobrecita tiene 44 años su cabeza blanca como la nieve parándose entre el público y yo dije Dios ella no quiso hacer eso aquella mañana realmente no lo quiso hacer padre sus acciones muestran que no lo quiso hacer ella simplemente estaba nerviosa bien lo sabe Dios es la quinta vez que ha sido hecho desde las ardillas y luego allá en Kentucky y luego los viajes y luego los hijos de Ray allá luego aquella tormenta en la montaña de la cual no tengo tiempo para decirle esta noche y esta vez igualmente es cierto y aquí vino esa luz suspendida allí y dijo ponte de pie y me puso de pie y él dijo lo que tú digas de esa manera será y capte bien lo que le voy a decirle el tercer jalón no vino porque él lo produjo porque Dios lo ordenó Dios le ordenó la montaña para la tormenta Dios le dio palabra para la conversión de los hijos de Jati Ray está mostrando que todo es Dios no el hombre produciéndolo vea usted aquí lo que tú digas Dios le dijo ponte de pie ve profeta da toda explicación todo lo que sucede está hablando todo y luego Dios le dice ponte de pie y me puse de pie y dijo lo que tú digas le da la oportunidad lo que tú digas de esa manera será yo dije la mano de Dios disolverá el tumor antes que la mano del doctor pueda tocarlo no fue él haciéndolo Dios le ordenó póngalo bien en claro mi hermano hemos visto muchos años hay gente loca loca que nos captan que lo que es de Dios no lo podemos nosotros producir es Dios cuando él lo ordene yo quiero leerles bien esto para que les quede claro yo sé también que son malos para leer algunos tendré a la señora Norman aquí mañana en la noche yo nunca la llamé eso era justo Billy y Lloyd estaban esperándome fuimos allá a Cheverport nos pusimos alrededor el teléfono para llamarla cuando llegamos allá ella había ido doctor y la señora Norman tenía que ayudarle y la enfermera en el cuarto para ponerse su bata para subirse a la mesa y metieron la máquina de los diagramas el agua está lleno hermano hace rato suena y lo he ido y pensaba que era acá y acá amén y movieron las máquinas con los diagramas y los rayos X y cosas él dijo cómo ha estado sintiéndose señora Branham él dijo y el doctor abrimos la carta para ver lo que él escribió en ella a este doctor dijo la señora Branham es una mujer muy fina y su esposo es un hombre fino él es un sanador de fe pero él no está de desacuerdo con usted que opere doctor debería de estirparlo de inmediato así que nosotros leímos eso ven eso debería ser estirpado de inmediato o la señora Branham morirá y luego justo cuando el doctor vino para levantar la sábana para tocar su costado algo muy fresco pasó sobre ella y el tumor había desaparecido no había tumor y el doctor ella recostada allí y él tocó él dijo señora Branham ese tumor estaba en el lado izquierdo no era así ella dijo sí señor sí estaba así que la volvió a poner la máquina de rayo X fue y obtuvo su diagrama pasó por todo el examen de nuevo él dijo señora Branham no puedo explicarlo pero ese tumor ya no está allí ese tumor ha desaparecido ahora eso es la verdad bien lo sabe Dios el Dios todo poderoso sabe que es la verdad parado aquí ven así como fue dicho mala mano del doctor dijo ella no estaba así de lejos de ella hasta que algo fresco pasó sobre ella él casi no podía tenía que ser ayudada por la señora Norman y las personas estaban ahí atrás pueden decirle acerca de eso le ayudaron en la mesa y el diagrama y los rayos X y todo respecto al tumor y no había ni un indicio de ello y ella no ha tenido un síntoma desde entonces y fue como dos semanas antes de Navidad Dios aún permanece verdadera su palabra ambos los cielos y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán Dios quien puede crear ardillas quien puede quitar tumores él todavía es el mismo Dios esta noche porque Jesucristo es el mismo ayer hoy por los siglos ¿creen en usted eso? el Padre Celestial quien es mi testigo con esta Biblia sobre mi corazón sabe que la palabra por palabra de eso es tan verdadero como se decirlo que bien me haría al decir alguna cosa errada amigos ¿para qué estoy diciendo esto? para que para que pueda animarlos a ustedes a creer ahora ese gran don los otros traté de explicarlo y decirlo como fueron hechos esto no puede ser explicado solo esperen no estará en operación tan perfectamente ahora esperen esperen ¿hasta cuándo? hasta que ese concilio de iglesia traiga esa persecución cuando va a entrar en operación este tercer escalón Dios mismo hablándonos directamente cuando el concilio traiga este apretón esto lo digo de otro mensaje también amén pues de razón ¿ve? hasta que ese concilio de iglesia traiga esa persecución yo le quiero decir a todos los hermanos aquí presentes mundialmente todavía no está el concilio persiguiéndonos todavía el concilio no está cerrando iglesia lo cual tenemos que el tercer escalón está encima ¿o lo creen? ¿o lo creen? todavía el concilio de iglesia no me ha llamado a sus reuniones para ver de qué lado me voy a pararme porque el concilio el concilio de iglesia yo soy obispo y tengo que permanecer allá y voy a tener que decir de qué lado me voy a pararme y el profeta está hablando bien esperen hasta que ese concilio de iglesia traiga esa persecución todos los creyentes todos los pastores de iglesia van a ser llamados aunque no tengan personalidad jurídica el estado sabe dónde están ahí es cuando sucederá y póngalo ahí mi hermano y léase el séptimo sello está hablando ahí ahí cuando estas cosas sucedan o estas siete voces van a venir van a ser vida por esa razón vuelven por esa razón vuelvo entre ustedes para orar por los enfermos nunca he tenido si una cosa que él me haya dicho en mi vida que sé que no ha sucedido todavía es algún tipo de edificio o una carpa donde habrá un pequeño cuartito allí y tendré que entrar allí y orar por los enfermos eso no ha sucedido todavía hasta donde yo sé eso es lo único que yo sé y cuando él dice estas palabras que lo diga el padre celestial sabe que estoy parado aquí esta noche y él pudiera matarme aquí mismo en esta plataforma sí señor él ciertamente pudiera hacerlo y sé eso y estoy muy consciente de eso y sé que hay tanta historia hoy que yo 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 no soy responsable por ellas por no decirle hay tantas interpretaciones sobre el tercer jalón yo solo soy responsable por lo que digo yo tendré que responder por lo que digo y eso es la verdad y el padre celestial sabe que eso es verdad cuando estamos creyendo entonces cree usted que Dios hablará cuando estemos atrincherados cuando no hayan quitado la iglesia cuando estemos orando oh levantar vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca usted no va a poder sacar nada de aquí mi hermano no va a poder sacar ni una silla oh que me gusta no no se queda aquí mi hermano esto que está viendo aquí ese que ah me voy a llenar esto no está registrado un inventario mi hermano está pasado un libro de inventario todo lo que hay entonces usted ah me voy a llenar un par de sillas no 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 se tiene que quedar no nos llevamos nada aquella hora es hora de rapto es la hora más sublime es la hora más gloriosa es la hora más maravillosa y que ojalá ayude a los hermanos aquí esta mañana los que no han sido cambiados que Dios los selle que Dios les dé un nuevo nacimiento y que ellos puedan crecer en el estatuto de un varón perfecto porque está mostrando que allá profeta 16 años atrás Dios le mostró la señal de la mano por mostrársela al hermano John Charry y se dio cuenta que su esposa tenía un quiste dos años cuatro años seis años pasaron los médicos no encontraban nada pero un día ella se se malhumuró con el profeta le tiró la puerta encima y se encerró y ya eso quiste comenzó a crecer entonces yo le hago la pregunta a usted mi hermano tenga usted cuidado de hablar mal de su hermano estamos hablando de que adentro tenga cuidado a hablar mal de su hermano quien se su hermano está sellado y usted no está sellado cualquier cosa cualquier diablo hace lo que quiere contigo que Dios lo selle que Dios lo cambie amén y que si la hora que estamos viviendo juicio va a venir mi hermano amén y la esposa de aquí se escapó mi hermano porque el profeta amaba a su esposo Dios no condenó a Sara allá porque Abraham amaba a Sara amén Dios no dé gracia Dios no ayude nosotros por eso por eso que ojalá que Dios cambie nuestra posición amén y que los hermanos que me han estado pidiendo música ya van once y un hermano me explicó que él no me pedía música porque él entra a mi página y de ahí mismo va escuchando y si hay hermanos más que están ahí estaremos orando si estos once que yo sé se multiplican diez o veinte más ya seríamos treinta que en cualquier momento en nuestro hogar cuando estemos orando oren para que Dios saque ese mal comentario de ese hermano oren para que saque de ese hermano o de esa hermana amargura oren para que Dios saque de ese hermano que no puede saludar al otro o no lo puede mirar bien al otro oren para que ese esposo pueda amar más a su esposa y oren también para que esa esposa pueda orar más a su esposo lo creen oren para que ese hijo ame más a su padre más a su madre y que haya un perdón Dios lo puede hacerlo porque Dios es real y que los hermanos que estamos aquí y los hermanos que no estamos aquí la familia Albras que anda veraneando la familia Bravo Flores que andan veraneando la familia Meya Bustamante que andan veraneando y no recuerdo los demás que andan quiero decirle que Dios venga y queme y saque del corazón la muerte porque del corazón salen los malos pensamientos buenos y los malos pensamientos y si yo estoy hablando mal de un hermano y hay odio hablándonos hay muerte caminando y lo más grave que cuando yo estoy hablando mal de mi hermano o mal de mi hermana estoy trayendo discrepancia y Dios no puede bajar en plenitud porque nosotros estamos con disquepancia no Dios nosotros ya se ponen dos o tres en la iglesia dice hermano y se comunican los espíritus y hacen fuerza amén son contrarios a la palabra entonces cada hermano cada hermana que venga a reunión venga orando vaquiente por aquellas puertas diciendo voz de Dios y no de hombre y venga pues señor lo que tú me hables el día lo voy a hacer amén yo a veces pienso en la casa medito en la casa cuando estoy orando señor ¿por qué sacar tanta literatura que algunos hermanos no leen y de repente me encuentro pero tú tienes que cumplir la palabra amén si los hermanos no quieren leer déjalo Dios le va a pedir cuenta a ellos si el hermano no quiere aparatizar su vida Dios le va a pedir cuenta pero tú tienes que decir la verdad aunque la palabra sea dura pero hay una verdad presente y aquí no se escapa nadie porque va de pared a pared amén amén como dijo el hermano Branham si hay un enemigo aquí ese soy yo el enemigo más grande es llamado William Branham porque porque el siempre está en contra de la palabra este no quiere congregarse se aburre con un culto largo le da sueño le da flojera pero póngalo a jugar mi hermano póngalo a comer amén póngalo a ver televisión dígale que va a haber un paseíto oh sea viva pero cuando se trata de oír la palabra oh sea murro amén el diablo que está en nosotros adentro no quiere sacar fuera pero usted será un vencedor porque aprenderá a conocer quien está gobernando tu vida usted tiene que saber quien es que está gobernando su lengua quien está gobernando sus pensamientos amén así que Dios le dé gracia oramos dele gracia dele gracia dele gracia gracias por su bondad por su misericordia mueve cada mañana oh cuan bueno eres padre verdaderamente eres bueno padre y para siempre son y ser por por oh bondadoso eres padre gracias 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 Gracias. 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 Gracias Señor, te amamos, te bendecimos. Nuestro Padre te damos gracias esta mañana por tu misericordia Señor, porque ellas son nuevas cada mañana y porque en esta hora hemos venido a aparejar nuestra vida, a examinarnos Señor frente a ti. Gracias por hablarnos, porque yo creo que tú predestinaste hijos para este día. Señor, cuando miramos lo que está sucediendo, cuando miramos los acontecimientos que están pasando, nos damos cuenta que en esta tierra hay oscuridad Señor, hay dolor, hay miseria, hay tantas cosas negativas. Pero creemos que tu palabra dice que no te olvidarías de tus hijos, que tú estarías con nosotros. Pero Señor, como creyente hay una parte que nosotros debiéramos cumplir y es que nuestro vaso esté limpio, porque cuando tú bajas, tú harás las cosas en el tiempo suyo, no en el nuestro Señor. Señor, el error, el error que a veces hemos cometido, que no hemos, Señor, apresurado, tenemos que esperar en esa gracia. Oh Dios, ayúdanos Padre este día. Si hubiera algo en nosotros, ya llevamos dos meses de este día, permite que seamos diferentes al año pasado. No podemos ser lo mismo, no queremos ser lo mismo. Señor, queremos notar en nosotros un cambio genuino y eso en parte depende también de nosotros. Señor, saca la pereza, ayúdanos a orar con sinceridad, a saber que la oración cambia las cosas. Señor, te damos gracias porque queremos ser diferentes. Concédenos que así sea cada día, Señor, y atesora tu palabra para que podamos vencer nuestra carne, Señor, podamos vencernos a nosotros mismos. Vence mi tierra este día, sácame, Señor, de mi sentido y permite que podamos entrar en fe. Fe, espera, Señor, todo es posible, todo, no hay nada imposible, pero yo no queremos una fe mental. Revela fe en nuestros corazones este día para poder vencer este tercio, Señor, que a veces, por qué no decirlo, nos domina. Te damos gracias, te bendecimos, te amamos y cuando estamos llegando al final de un nuevo culto, rogamos, Señor, que despiertes en cada uno de nosotros, porque esto no es colectivo, es individual. Despierta hambre de ti, despierta hambre en mi alma, Señor, de poder gemir a ti. Así como Jacob, no te dejaré, si no me bendices, si no noto un cambio. Señor, ayúdame, porque yo quiero morir para que tú puedas vivir. Bendice la audiencia este día, Señor, los que han venido de lejos, los que están cansados, Señor, estamos a veces cansados del camino, la batalla ruge, Señor, somos débiles, pero tú eres fuerte y yo que era un vencedor, hubo uno que venció. Tu palabra dice que tú venciste al mundo, Señor, si hay mundo en mí, ayúdame a vencer. Señor, purifícame este día, Señor, saca el mundo si hay mundo en mí y ayúdame, Señor, a tener esas cualidades que tiene un creyente para esperar en ti, para ser tolerante con mi hermano o hermana, para esperar, para tener paciencia. Señor, saca nuestros legalismos y equilibrenos en tu palabra que es verdadera. Así que damos gracias por este día, Señor, y bendícenos al retirarnos, cuídanos de regreso a casa, que todo esté bien y que esta semana, Señor, cada uno se proponga como Daniel en su corazón, consagrarnos más, ayúdame a orar, Señor. Yo te doy gracias, Padre, porque has despertado en mí allí, guiarando una profunda necesidad de saber que enviaste un profeta que rugía en el púlpito porque él sabía lo que estaba pasando. Tú sabías, Señor, lo que venía y tú sabes dónde estamos inmersos. En un país, Señor, oramos, un país que se está prestando a destrucción, pero tú eres poderoso para librar lo tuyo, Señor. Oh, la gente sin corazón se está preparando, Señor, para destruir, para hacer tiras, para llevar a cabo sus ideas, pero nosotros no queremos defender nuestras ideas. Nosotros queremos tomar tu palabra, Señor. Tú dijiste que nada nos faltará. Jehová, mi pastor, levanta fe en nuestros corazones para que te miremos solo a ti porque usted dijo que no nos dejaría huérfanos, vendría a nosotros. Gracias, Padre, este día. Gracias, te damos todo esto. Y despídenos en paz, en compañerismo. En el nombre del Señor Jesucristo. Y usted diga eso. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Él hará que se cumpla su palabra. ¿Pueden cantarlo? Él hará que se cumpla su palabra. Gloria a Dios para ello. Cantemos, mi hermano. Me gusta. Él hará que se cumpla. Recuerde eso. Gloria a Dios. Él hará que se cumpla su palabra. Él hará que se cumpla su promesa. Él hará que lleguemos a la meta. Él hará que se cumpla su amor. Él hará que se cumpla su palabra. Él hará que se cumplan sus palabras Con señales, prodigios y maravillas Y maravillas Quedará que en tus pies el amor resuale Y en la luz de águila te llevará Abrirá la puerta a tus problemas Por avión el mar loco a su pueblo Y darás que se cumplan sus palabras Que ha traído morir a ser por verdad Él hará que se cumplan sus palabras Con señales, prodigios y maravillas Y maravillas Él hará Él hará que se cumplan sus palabras Que ha traído morir a ser por verdad Y darás que se cumplan sus palabras Con señales, prodigios y maravillas Y maravillas Y darás que se cumplan sus palabras Y darás que se cumplan sus palabras Y darás que se cumplan sus promesas Y darás que se cumplan sus palabras que habrá herido por el día ser prometa heredará que se cumpla su palabra con señales prodigios y maravillas y maravillas heredará que en tu piel no respalé que en la agua te álgila te llevará abrirá la puerta a tus problemas como a Dios que mandó por a su pueblo creará que se cumpla que se cumpla su palabra que ha traído por el día se protegerá creará que se cumpla su palabra que se cumpla su palabra que se cumpla su palabra que se cumpla que se cumpla que se cumpla su palabra que se cumpla que se cumpla que se cumpla que se cumpla su palabra que se cumpla su palabra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!